Con ustedes, el número uno, el enano prodigioso. ¡Chachán! Vengan pronto, por favor, nos van a matar a todos. ¿A que no sabéis lo que han dicho por la radio? Que Jerónimo Fuentes se murió ayer en la cárcel. ¿Qué? Que ya lo hemos encontrado. ¿A quién? A Jacinto Casar. ¿Y este quién es? Joder, ¿Jacinto Casar? ¿Qué va? ¿Este no es Jacinto Casar? A ver, ¿tú cómo te llamas? Jacinto Casar. ¿Eh? Ay, qué joder, se llaman igual. A ver, ¿estás seguro que no es este? Que no, coño, que yo lo conozco. ¡Hombre, el señor subinspector! Que sepa usted que llevo un rato aquí queriendo hacer una reclamación. Y esta señorita, que me ha puesto las patillas, ¿a qué socialista? Ni sé digna contestarme. Con el caudillo esto no pasaba. ¡Hombre, está entrando un fax! Y esa es otra, que ni tenía puesta la niña papel en la máquina. Y he tenido que meter yo uno como he podido. ¡Hombre, está entrando un fax! 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 Un porno Aunque lo que a mí me gusta Es cantar a ópera ¿Ópera? ¿Conoce el Ave María de Schubert? Sí ¿Por qué? Me encantaría oírla Por favor Por favor ¿Y tú de qué vas, tía? De lo que tú quieras, Madrid Puedes volver al pasado Última llamada Un minuto para que se levante el telón Un minuto La perichol le llama Manuel Otros al contrario Un minuto para que se levante el telón Gracias. Gracias.